¡Ey! Bienvenidos todos a un nuevo video de Minecraft Y en el día de hoy, chicos, vamos a construir una torre Para hacer una torre de vigilancia en el mundo de Poalex Sí, chicos, vamos a construir una torre para vigilar si nos vienen muchos bichos Y todo eso, como por ejemplo... Ah, por cierto, gente, si veis que tengo muchas ballestas y hachas y todo eso Y están encantadas con encantamientos y un libro encantado y muchas cosas nuevas Es porque fuera de cámaras entró un momento para picar un poco de roca Y nada, me encontré un pequeño grupo de villagers de los malvados Y me atacaron y yo los tuve que matar, los villagers Y entonces al matar los villagers, al acercarme a mi casa Pues como tenemos el búnker con el aldeano dentro Pues ocurrió esto Que tuve que derrotar una gran tropa de bichos Por eso tengo esta espada del aspecto ígneo Estas cosas por aquí Tengo el tótem de la inmortalidad Tenía dos, pero uno lo gasté para una cosa Y pues bueno, este episodio va a ir de eso Vamos a dormir y ahora hacemos lo que quiero hacer La torre la vamos a hacer del abrillo Y este también lo voy a utilizar Y también Vamos a usar una de estas puertas Se pueden hacer botones Sí Y vamos a iniciar pues la torre La torre creo que es una buena idea construirla ¿Qué tal si la construimos? A ver La casa está aquí Esto está aquí Por aquí encima Por ahora solo la estoy delimitando Para ver como sería de grande Vamos a sacar la puerta Vale Vale Pues vamos a iniciar a construir esta torre No, esto no irá así Perdonad Esto Vale Vale Y sacamos estos tablones Vamos a hacer vale vamos a subir que me he caído y vamos a hacer una buena torre solo tenemos que ir a por un poco de roca aquí a la mina y cocinarla también tenemos muchas esmeraldas así que podemos comprarle a nuestro aldeano cosas como por ejemplo el libro de suerte marina vamos a hacer un buen agujero y esta roca que parece que no la vamos a utilizar a lo mejor sí que la utilizo para cualquier decoración estos son los bloques que bueno son bastante chuli vamos a aplicar más pero este estos no sé no son los que yo quiero pero bueno vamos a tenerlos que picar hasta que encontremos roca y ya sé que muchos estaréis enfadados porque estoy utilizando el pico de hierro pero es que yo tengo más hierro en casa vale vamos a encontrar una cueva por aquí cerca por aquí cerca hay una cueva vamos a utilizar esta antorcha para antorchar esta zona de aquí y veis hemos llegado ya a la capa de la roca buena solo tenemos que picar un poquito más y ya estaría porque con un poquito de bastante roca para cocinar y y encontremos y ahora iremos a por madera también ojalá ojalá por cierto hoy grabará mi hermano un episodio de esta serie poales por ahora la estaba subiendo y yo solo porque mi hermano no se podía unir y todo eso y solo hay un episodio con él creo solo uno pero bueno ahora le daremos cosas para que se chete me hemos encontrado algo de mina o algo por aquí así que bien podemos enlazar las y tener aquí una buena mina y aquí tendremos una buena mina porque vamos mirad todo lo que he sacado ya es bastante roca esto vamos a romper más un poquito más y 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 una rayita más de bloques se está viendo un zombi por ahí pero vamos a ignorarlo porque no lo estamos viendo y tampoco nos está atacando él a nosotros así que vamos a dejarlo esto es un minote de la leche porque de aquí podemos sacar un montón de materiales y en un momento es que sólo han sido que han sido la mitad un poquito de los han sido que han sido cinco minutos sacamos esto lo ponemos por aquí vamos a aplicar árboles este lo voy a utilizar solamente para poner el suelo y lo que es sobre pues para cocinar i vamos a aplicar toda la maderita porque toda la madera viene bien estos árboles también los he conseguido fuera de cámaras creo a no 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 perdón dentro de cámara dentro de cámara ah por cierto si no os he visto los anteriores episodios no os miréis este y mirad y mirad los otros ir a mi canal suscribiros y darle a like y todos mis vídeos y mirad los mirados el vídeo los anteriores vídeos dormimos y vamos también llevo una armadura de hierro que me la soltaron los bichos esos tenemos cinco de hierro 21 esmeraldas 6 de lápiz lazuli que la conseguí fuera de cámaras y la y diréis alex porque no te pusiste a carga a grabar cuando hiciste esto pues porque no pude empezó de golpe y no no podía salir del minecraft darle a la aplicación de grabación y todo eso no no me daba tiempo me mataban antes y perdía las cosas me aburros esto se les puede colocar en los cofres espera que voy a ir a por una montura y lo voy a tomar y lo atamos a una valla a ver aquí no tengo vallas ni montura y le voy a coger el otro pal pol vale vale voy a por ellos y ahora se los doy al sol cuando venga a grabar su episodio así que vamos a tomarlo tengo que tomarlo lo siento pero vale y nos lo llevamos ven gordo vale nos lo llevamos sacamos por aquí esto descoloco las montura la monturita y lo dejamos por aquí suelto o sea atado pero ya sabes joder con los mensajitos ole ole gracias me pongo a grabar un vídeo y todo el mundo hola alex hola alex por cierto gente un suscriptor me preguntó el otro día en los comentarios de un vídeo que si que como me hice youtuber es muy fácil pero aquí no lo puedo explicar ahora mismo ya haré un vídeo sobre eso en algún momento en algún momento muy bien pues nada hacer otro pico de verdad y como tenemos tantísimo iron vale voy a hacer cofres y se los voy a poner vale vamos a hacer esto uno y dos y metemos por aquí más vale y se los vamos a meter mirad los cofres mirad los mirad los que contentos lo abro y ahora tiene espacio en el inventario y esto va bien porque cuando viajas te lo tienes que lo puedes llevar y pues meter cosas dentro de su inventario así que muy bien si por ejemplo te vas a una aldea muy muy lejana y tienes el inventario lleno porque has intercambiado mucho o has encontrado muchas cosas coges tu burro le metes ahí dentro todas las cosas que no te caben y viva la pepa y esta fiesta vamos a fabricar más bloques vamos a fabricar más uno más y ya estaría no estaría pero vamos metemos por acá hacemos cuatro y cuatro ladrillitos vale chicos a ver vamos a subir por aquí vamos a construir por aquí el castillo también os digo que he tardado mucho un poco no tanto pero he tardado bastante pues en poner por aquí los bloques en cocinarlos y todo eso así que mil disculpas por haberos hecho esperar tanto rato cocinando los ladrillos lo tendría que haber hecho fuera de cámara sí, ya lo sé que no lo he hecho sí me lo perdonáis espero espero pero bueno ¿por qué no he puesto escaleras aquí? no lo entiendo lo puse hace no sé cuántos episodios pero no sé por qué a ver gente aquí estoy haciendo como aquí en un futuro cuando tenga mucho aire cuando vayamos a la mina a picar mucho iron y tengamos demasiado iron construiré aquí unas vías del tren pero por ahora solo estoy colocando un poco de bloques por aquí es por donde llevé al aldeano pero lo estoy aprovechando pues para esto ya que está un poco elevado y todo esto pues lo vamos a aprovechar pues de vías del tren para transportarnos lejos por ahora solo pasa por el medio de la aldea pero bueno ya lo iremos mejorando en un futuro así que vamos vale, me quedan 64 así que vamos a colocarlos y por aquí vamos a construir la torre ahora mismo cuando cuando la hayamos hecho despedimos el vídeo y si no nos da tiempo a acabarla no pasa nada no os preocupéis la acabaremos en el próximo episodio con mi hermano que lo hará él lo grabará perdón si estos episodios han sido un poco aburridos porque he estado yo solo grabando es que mi hermano no ha podido por asuntos de la play ha tenido que jugar porque le ha dado la gana y también porque no le ha dado tiempo y ya está se veía un zombie por aquí pero no sé de dónde viene el sonido del zombie así que vamos a ignorarlo por ahora ah por cierto os recomiendo mucho que veáis la casa de papel durante estos días que estamos aquí encerrados en casa aburríos de la cuarentena pues os recomiendo mucho que veáis la casa de papel es una serie un tanto muy divertida y que os fue divertida me refiero a interesante no divertida que guay me lo voy a pasar piba no habrán momentos de tensión habrán momentos que te vas a aburrir un poco a lo mejor depende del tipo de persona que sea pero a mí no me aburre mucho esta serie a mí me gusta y es bastante divertida lo cual a veces por eso no subo vídeos y así se puede haber comentario sin subir vamos a hacer por acá los bloques tenemos 16 vamos a tener que subir así y por aquí la torre iría terminando solo se subiría hasta aquí un nivelito más y ya estaría la torre solo por tres bloques pero bueno solo por tres bloques y ahora solo le faltarán unos cuantos más pero no pasa nada a ver vamos a talar madera esta casa va a desaparecer y va a ser una casa más grande en un futuro pero bueno por ahora vamos a utilizar esta que va bastante bien así que vamos a aprovecharla el máximo hasta que no quepa y tengamos que destruirla y hacer otra nueva también os recomiendo otra serie que se llama desencanto es bastante divertida hay veces es bastante divertida a mí me hace gracia el humor negro a ver hay gente que le guste hay gente que no hay gente que no lo entiende hay gente que no lo entiende pero no le gusta pero bueno si os gusta o nos gusta igualmente la podéis ver porque hay poco humor negro o al menos a mí me lo pareció vamos a cocinarla por aquí más roca y por aquí iríamos cortando el vídeo porque vamos a ver yo no puedo quedarme más rato ¿vale? tengo que irme a comer dentro de poco tengo hambre ¿vale? y por aquí iríamos dejando el episodio cuando se haya cocinado bastante roca vamos así que vamos a ver vamos a coger esmeralda y a cogerle un libro encantado al nuestro aldeano nuestro fiel amigo llamado aldeano no sé cuántas eran me las llevo todas pero si veo que tengo que pagar mucha esmeralda no me lo compro porque aseguro que ninguno nos trae pero bueno vamos a ver otra vez intercambio este bonito aldeano que bonito poco porque hay una visota que son más aldeano a ver que me intercambias compañero y me quedan tres suerte marina vale la pena porque si se lo pongo ahora mismo a una caña de pescar va a sacarme cosas guapas y pues las esmeraldas que he perdido no las voy a volver a ganar pero si que voy a ganar pues encantamientos mejores y cosas así así que vamos a guardar los libros que compremos por aquí este es de espinas afilado disparo múltiple que yo me quedaría con lo de espinas o afilado para meterse a una espada aunque son encantamientos que tienen poco sentido para una espada pero bueno ahí están para meterse a una espada afilado es bueno los demás no pero bueno no pasa nada así que vamos a esperar por aquí un momento ya vamos 14 tenemos que esperar dos bloquecitos más cocinados y vamos a despedir el vídeo vale espero que esto esté que lo haya acabado esto fuera de cámara ya para si no lo acabo en este episodio lo acabaré mientras mi hermano graba el suyo que aunque lo tenga que ayudar yo a hacer cualquier otra cosa puedo irlo haciendo vamos a dormir para que se quite esta tormenta como que solo se puede dormir por la noche antes se podía dormir también por las tormentas pero veo que no a lo mejor era para las tormentas eléctricas o algo llámame loco lo que tú quieras pero esto antes se podía hacer vale ahora cogemos colocamos bloque vamos que sí que nos da y solo nos tenemos que hacer las escaleras y será lo único que hagamos ya y chicos ups lo he colocado mal bueno este sobra entonces lo rompemos a mano y chicos por aquí iremos dejando el episodio de hoy espero que os haya servido si lo necesitáis para una serie survival que queréis hacer la torre esta tan chula que al final nos ha quedado chula aquí arriba y podemos subir con escaleras que le voy a poner ahora las voy a hacer de slabs pero bueno chicos por aquí vamos a dejar el episodio las escaleras las puedo hacer fuera de cámaras tranquilamente no creo que os enfadéis mucho porque haga unas cuatro escalerillas ahí mal pues puestas y ya está cuatro escaleras no va a pasar nada así que chicos por aquí voy a hacer el vídeo espero que os haya gustado darle like y suscribiros así que chao chao bacalao chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.